¿Cuál es el mayor logro que has conseguido en tu vida? Justamente estábamos hablando de los logros previamente. Ay, escucha. ¿Qué energía estás haciendo? Pasan cosas acá, hay calaveras más allá, tenemos gente que me tumba cuadros, hay de todo acá. Mi mayor logro es poder ser lo suficiente fuerte para pesar de no todavía estar ahí, poder realmente luchar para sentirme bien yo mismo, por mí y para mí.